de la ciudad, en los próximos minutos, pues pueda visualizar a través de nuestras videocámaras cómo es que se encuentra la panorámica. Se informa sobre con lluvia a inmediaciones de parte de la zona 1, parte de la zona 5, zona 7, zona 11 y acá pues podemos apreciar en estos momentos el puente incienso. Recuerda que cuando hay lluvia y nubosidad, pues esto representa un poco de dificultad al momento de conducir, por ende se debe de tener aún mayor precaución, siempre respetando los límites de velocidad, que pueda verificar que los neumáticos de su vehículo se encuentren en buen estado, el sistema de frenos, también los limpiadristas, esto es muy importante y por supuesto también el equipamiento básico que incluye el extintor y los triángulos a la hora de tener su vehículo algún tipo de desperfecto, pues pueda quedar bien señalizado. Acá vemos que el ingreso al área de Misco es lo que está complicando en estos momentos y es que también se reporta tránsito lento en el sector de Misco, que es la incorporación del área de San Cristóbal buscando el acceso a Ciudad Peronia, ya que se están realizando trabajos de perfilado, pero debido a la fuerte lluvia, pues se han suspendido los trabajos y esto también porque está dificultando el paso de ingreso a este sector. También en el área de la ruta al Atlántico se informa que en el kilómetro 6.5, pues a un trailer se les afó uno de los neumáticos, por lo cual se está prestando el apoyo para poderlo movilizar lo más pronto posible. En el acceso del kilómetro 5.3 del lado de la ruta al Atlántico, pero sobre la zona 17, un motorista fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. Este motorista fue atendido de inmediato por una unidad de emergencia y trasladado al Hospital San Juan de Dios. También es importante que se tenga esa cautela al momento de conducir, especialmente si se conduce en motocicleta. Recuerde que si bien es un vehículo que se puede recorrer las distintas calles de una forma mucho más rápida, también se debe tener mayor precaución, ya que esto puede dar la pauta a algún percance vehicular. Nos vamos a este sector del área del Puente Lamate. Acá vemos que se encuentra bastante despejado el sector, pero tome en cuenta que el tránsito vehicular cambia en cuestiones de minutos y qué mejor que usted pueda tener de poder planificar sus actividades en el transcurso del día para evitar contratiempos, especialmente con el acceso de la lluvia, que esto viene a dificultar el paso. Congestionamiento también en el acceso al área sur. Estamos hablando sobre la calzada Raúl Aguilar Bates. Como les indico, este congestionamiento es debido a la lluvia, que en algunos sectores se representa un poco más intensa. Se les mencionaba zona 5, zona 9, parte de la zona 10, zona 11, zona 7, carretera El Salvador y zona 1. Nos indican que en el sector de la calzada Roosevelt y 18 avenida en dirección al sur, ahí se provocó una colisión. En estos momentos ambos conductores se están poniendo de acuerdo, ya que se evaluó y únicamente fueron daños materiales, pero también viene a generar cierta lentitud. Por ende, se verifica primero nosotros como agentes de tránsito que las personas puedan estar bien, que no tengan algún tipo de herida para poderles coordinar inmediatamente bomberos y puedan ser trasladados, pero si únicamente fueron daños materiales, pues se busca, se le toman los documentos en lo que se llena la papelería, se le da un tiempo para que ellos puedan ponerse de acuerdo, dependiendo de los daños que tengan los vehículos y también si cuentan con aseguradora. Se les mencionaba desde la semana pasada que alrededor de aproximadamente unos 45 días más se estarán realizando trabajos del nuevo paso de nivel, esto en el acceso de la diagonal 6 y 13 calle de la zona 10, por lo cual se encuentra cerrado ese acceso. La ruta alterna es sobre la 14 calle, siempre de la zona 10, y para las personas que visitan el centro comercial que se encuentra ubicada en el área, pues puedan hacerlo siempre en el carril central para poderse incorporar hacia su lado izquierdo, siempre teniendo esa precaución de respetar a los vehículos que ya están haciendo su turno en la fila de espera para poder ingresar al mismo y por supuesto cederle el paso al resto de conductores. Acá nos vamos en el área del obelisco, vemos que ya el acceso al Boulevard Liberación empieza a generar tránsito lento, desde las 4.30 se habilitó el carril reversible de la calzada Roosevelt para poder agilizar el paso, ya que el tránsito se encuentra un poco complicado, es únicamente afluencia vehicular y los trabajos que le indicaba y de perfilado en el sector de San Cristóbal ingreso a Ciudad Peronia. Acá podemos verificar que el acceso de las personas que provienen de zona 10, parte de la terminal, zona 4 o zona 9, y se disponen a recorrer el Boulevard Liberación, es el tránsito que se encuentra en estos momentos, ya que cientos de personas salen de sus labores diarias y se disponen a cambiar de actividad, retornan a sus hogares para poder compartir con su familia, y por ende la mayor movilidad se puede apreciar tanto en horario matutino, que estamos hablando de 6 de la mañana a 8.30, 9 aproximadamente, y por la tarde que abarca desde las 4 de la tarde hasta aproximadamente 7.30, 8 de la noche, la mayoría de los carriles reversibles se dejan hasta este horario, esto para poderle dar un poco más de agilidad, en el caso pues de la, buscando el sur, estamos hablando de Montemaría, el acceso a Segma, pues ese carril reversible se deja hasta las 9 de la noche, ya que la carga vehicular es un poco mayor buscando el sur, ya en estos momentos el transporte pesado ha dejado de circular sobre la ciudad de Guatemala, así que siempre con mucha precaución, y desde ya que tenga un excelente inicio de semana, recuerde siempre cuidar su vida y la vida y los demás, somos la PMT, en todo.